Tocar la melodía, el acompañamiento y la rítmica a la vez es una de las posibilidades que nos ofrece el 4. Esta técnica es adaptada a la guitarra jazz y se denomina for melody. Vamos a tomar una pieza del repertorio clásico de 4 solista que es el Diablo Suelto. Entonces, miraremos primero la línea melódica. La armonía sería... Ritmo, melodía y armonía sonaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.